Seguimos aquí en directo en Cantabria por la mañana, cerca de la 1 y 25 del mediodía y me acompañan ya en esta sección con estilo propio las tres chicas del programa, Charo Ibañez, Sofía Palencia, Cristina Cumpita, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidas a las tres. En primer lugar quiero saludar a Charo porque claro, la semana pasada se saltó la clase, no pudo estar con nosotros y después de no verla en todo el verano digo, madre mía la que me va a mandar hoy Charo para recorrer el verano. Pero esto que prudentita. Ha sido muy prudente, Charo. Bienvenida, ¿qué tal ha ido el verano? Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Yo voy a ver si viene ya el próximo verano en noviembre o así estaría bien, ¿no? ¿Eres un morro? Bueno, si tú debes de meter no verano. Me encantaría, sí, 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 pero me gusta. Te gusta el buen tiempo, ¿no? Me gusta, me gusta mucho, me gusta. Bueno, pues vamos a ir con el objetivo de Charo Ibañez, vamos a ir viendo todas las imágenes que nos ha mandado y que ella nos vaya comentando de dónde son cada una, cuándo las ha hecho, porque claro, con el recorrido de todo el verano por delante, desde el mes de julio, que no nos vemos. La verdad es que sí me movió, parecía una pulga, la verdad es que sí, pero me ha coincidido, porque normalmente ya sabéis que yo no corro tanto, yo soy más prudentita y voy más despacio. Suele ir cada semana, pero esta vez ha sido todo el mes. Vamos a ir viendo las imágenes en pantalla, Charo, y nos vas contando. Esto es precioso, además es un sitio que podemos ir cualquiera, está dos horas y media aquí, es Castronuño, y lo han hecho Reserva Nacional, ¿por qué? Porque donde está este río, el Duero, ha dado la casualidad de que en los costados han empezado a salir juncos y sitios que han crecido, y animales que no había, de pájaros, peces, pues han empezado a criar ahí, y han anidado, y hay algunos que ya se han quedado, ya no se mueven a hacer el recorrido, entonces es una zona que de verdad que merece la pena. Este es nuestra Maruca, ya sabéis, una puesta de sol, que fuimos... ¿Qué día? Este ha sido en septiembre, en la última semana ha sido el nuevo, el día de septiembre, y ahí ha sido. Este ha sido el día de Cruz Roja, muy bien, porque es el ocho años que llevamos recogiendo material escolar para los niños que no tienen poder... O sea, a principios de septiembre, más o menos. Fue el día ocho, sí, muy bien, muy bien, porque además hemos conseguido cuatro mil y pico euros para todos los niños, muy bien. Estos son los arribes del Duero, es en Zamora, tenéis un viaje en barco que os llevan, salí desde al lado de Portugal, digamos ya Miranda do Douro, y os hacen un recorrido muy bonito, es una zona preciosa, también está protegida, y van de un lado de un valse y al otro lado ahí hay otra presa, entonces para que en esa zona... Este, a ver si me acuerdo yo, ahora Zamora, que estuvimos en Zamora, que mira qué luna más bonita, nos coincidió luna llena, fue el día del eclipse de la luna. ¿Te gustó Zamora? Me encantó, me encantó, porque la tienen súper cuidada, lo tienen todos los edificios muy bien. Esto y yo pensábamos que era una puerta, y está pintado, no es una puerta de verdad, sino que es pintada, ¿a qué está genial? No, no, es totalmente parece una puerta. Es una pared que está... Este es en Santander, como veis, es la bahía, aquí saludando el señor, tomando el sol. Se salió del agua, esa soy yo, por supuesto, para que veáis que yo también estoy, aunque hagan las fotos. Esta zona, esto es el Mediterráneo. ¿Qué es donde has estado la semana pasada? ¿Dónde has estado la semana pasada y hace 15 días? Este es el faro de cabo... yo no me acuerdo, el del... Cabo de gata. El cabo de gata es, pues igual, sí, el cabo de palos, perdón, el faro del cabo de palos. También me gusta, porque está cuidada, han hecho casas al mismo borde, eso es lo que no me ha gustado, que no sé cómo les han dejado. Seguimos en los arribes del duero, yo os lo recomiendo que vayáis, que lo hagáis, porque merece la pena, es un paso de dos horas. Luego allí mismo han empezado a criar lechuzas, búhos, y van heridos... Hacen restricciones parecidas a las que hay en Cabacino, de a la de rapaces. Eso es, y son a los que van recogiendo, esto es otra vez Castronuño, Reserva Nacional, ya os digo que está dos horas y media. Y eso son bodegas, qué curioso, bueno, las bodegas están debajo y tú estás por arriba, esas son las chimeneas para que respiren. Esta es una iglesia que hay en Castronuño, es del siglo, nos dijeron, XI o XII, y el retablo es precioso, aparte que es único, merece la pena, sigue siendo Castronuño, veis por ahí la presa, y todo esto es que son, ves, donde están los juncos, donde han empezado a criarlos, hay de todo, hay garzas, este es el paseo que te dan, para que lo vayas conociendo, merece la pena, yo lo sigo diciendo, de verdad, por favor, ir a Castronuño, veis con niños, porque es una presa... ¿Y dos horas y media, no? Más o menos, este no, ah, sí, desde aquí a Castronuño yo creo que sí. No, hombre, caminando no. Sí, no, no, caminando no, nada. Bueno, lo tienes, si quieres. Mira que no está en forma, porque no es, ¿no? Sí, pero estás en forma, pero, ah, sí, 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 ah, sí, andando, sí, hemos ido andando. Uy, pues no veas qué paseos, hasta de tres horas. Ese sigue siendo Castronuño, porque está ahí en el, dentro del parque, es que luego se llevan por un paseo, donde hay... O sea, que te hacen como visita. Sí, luego se llevan la monitora, la guía que está allí, te lleva, empezaron a llegar repartos, estos animales que son, ¿cómo se llaman?, que además hay muy pocos, de cazarles. Bueno, había moras, esto es una crema, con esto hacen una crema, ¿cómo se llama?, que es muy famosa, que es muy buena para la piel, que ahora está de moda, que además es carísima. A ver, te traigo unas pocas. Sí, ya te digo, ahora mismo no caigo, ¿eh?, ¿qué fruta es?, ¿es frutas o no? No, no, sí, volvemos, pero las coge, las coge, y luego esto hacen una crema. ¿Y por qué no has traído un tarro? Ya, porque no, se me ocurrió un tarro. Pues ahora mismo no caigo, ¿eh?, ¿qué fruta es? Hay una crema, se hace ahora con ello, y bueno, se dedican a ello, sí, sí, ahora se dedican, ahora lo recogen, antes allí estaban allí y nadie las quería, pero se han dado cuenta. ¿Pero se usa en estética? Sí, 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 ya está además registrada y todo, y cuando empezamos a ver tantos, dijeron, no, es que ahora con esta hacen una crema, que es para que ahora no me acuerdo, ahora es carísima, o sea, un tarro así, no sé si vale como 40 euros, pero que es efectiva, no es como estas que te dicen, no, de 11, no, 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 esta sí merece la pena. Sigue siendo castronuño, ver los juncos, por supuesto, estamos en la zona de Valladolid, pues venga, ver ovejas y pastores, sí, además nos coincidió que pasaba el pastor allí con cuatro perros buenísimos, como les iban, es muy gracioso verles a los perros, porque se van las ovejas y les ves a ellos cómo van, el va su bola y cómo les llevan a las ovejas. Este ya estamos en Tordesillas. ¿Cómo viajas, no? Sí, esto ya volvíamos, ya es que no viaja nunca, bueno. Ya volvíamos y ya dijimos, hay que parar a Tordesillas porque hay unas chuletillas que están buenísimas, también podéis ir a pasar el día, yo de mayor voy a hacer como tú. Podéis, me parece muy bien, de que sí, podéis pasar el día, cualquier bar de los que hay allí, aquí es donde hacen lo del Toro de la Vega, os acordáis, es el famoso Toro de la Vega, que hay medio pueblo que sí y el otro medio pueblo que sí, pero luego vienen los de fuera y son los que dicen que no, pero el pueblo en general está unido, estaba todo lleno, no, no, estaba lleno de carteles, lo que pasa es que no los saqué porque efectivamente, yo ahí saco solamente la breza mayor, pero el resto estaba todo lleno de carteles, claro, el pueblo es el pueblo, son sus tradiciones. En los dos pares, eso, en los dos pares. Volvemos otra vez al Mediterráneo, ese ya era por la tarde, a las siete y media, es que eran preciosos los atardeceres y solo conseguí, ya lo siento, pero una vez levantarme el amanecer. Solo una vez, yo dije, seguí una vez, a mí me dijeron, es que esa era a las ocho de la mañana, digo ya, pero es que como estás por ahí, mira, es que es precioso la manga del Mar Menor, hay que salvarla, hay que salvarla porque está destrozada, o sea, destrozada. No haces nada, hacer una campaña. Destrozada, pero porque el dinero que tenían que haber hecho una depuradora, como bien hicieron aquí con la que hicieron en la Virgen del Mar, ahí la tenían que haber hecho, pero alguien cogió el dinero, pero se lo llevó. Y entonces está el planning, está todo. Ha hecho bien para su bolsillo. Pero su bolsillo muy bien. Su bolsillo es el que mejor. Un cormorán, que andaba por ahí también, ese es allí en Los Nietos, es un pueblo muy pequeñito, pesquero, y es precioso. Vacío, está vacío, sí, es verano, julio y agosto. Pues tendrán 200 habitantes, pero es que en verano igual llegan a 10.000. O sea, no te lo pierdas. Julio y agosto. Y claro, la mitad de las casas muchas ponían salvar al mar menos, salvar. Y digo, oye, pues es una pena que hayáis esperado 10 años para ponerlo. Eso hace 10 años tenéis que haberlo puesto. Nunca es tarde. No, no, pero es que la verdad es que el sitio es el ideal, si quieres tranquilidad, con niños, pasear, es que es todo llano. Entras al lago y sales y no notas diferencia. Te puedes bañar a esta hora, sales y no tienes frío. O sea, es que por eso le dan a las 12 de la noche y puedes estar tranquilamente ahí. Es lo único que echamos de menos aquí. Lo único. No, pero este año, ojo, que cómo habéis tenido 7 de octubre, la luna. Cómo habéis tenido, dice, claro, como ya no está. Como ya no está. Llamaba a mi mami y la preguntaba, pues hoy hace bueno, hoy ha hecho tal. Digo, pues vaya que suerte, me tengo que marchar más, le he dicho, para que os haga así de bueno. Claro, claro. Porque que conste que allí nos decían que allí nunca llueve. Y le dije, no os preocupéis. Y ha traído la lluvia. Y sí, dos días no se vio. El día de los senderos de Cantabria, que se organizó el domingo, lo organizaron donantes de sangre. Hicimos de Solares a Peñaca Varga, Solares, a Valdecilla. Bueno, una pasada. Lo bien que lo organizaron. Gente genial, estupenda, todo muy bien. La verdad, 400 que éramos. Un cocido para 400. Y que saliera súper rico. El regma dio helados. Y luego las quesadas también nos regalaron. Bueno, un día espectacular. Además, qué suerte, que mira que ya hizo tan bueno. Muy bien. Ellos fueron los que lo organizaron. O sea, que un homenaje a ellos. Mira, qué bien. Sí, no sé si saldrás. Quise descargar fotos de allí, de la ruta, pero no he podido. Bueno, las dejamos para el próximo día. Sí, el siguiente de verdad, porque es precioso. Además, que el día hizo muy bueno y tenía unos paisajes. Peñaca Varga siempre merece la pena ir. Sí, es una caminata de dos horas. O sea, que también lo puede hacer cualquiera. Con niños se van a divertir. La bajada hay que han puesto unas cuerdas. Porque la bajada es un poco pindia. Pero han puesto unas cuerdas para que la gente no tenga problemas. O sea, que cuando quieras puedes ir con tus niños a pasear de allí. Pues sí, tendré que hacerlo. Es bonita, es muy bonita la ruta. Bueno, pues Charo, esperamos esas imágenes para la próxima semana. Y todo lo que te dé tiempo a recopilar durante esta primera semana de octubre. Vamos con Cristina, porque para hoy, Cristina, vamos a ver cuáles son las propuestas que han hecho varios diseñadores en la recién terminada, prácticamente, ¿no? Madrid Fashion Week. Eso es, bueno, como ya sabéis que yo soy una fashionista. Hoy traigo un look espectacular. Bueno, yo seguramente no me vais a ver. Vengo con una cámara. Diréis por qué, ¿no? Pues la cámara es porque desigual ha hecho un guiño a una mujer actual que vive en el mundo online, ¿no? Chicas, sonreír. ¿Habéis visto? Bueno, pues este look de hoy que tengo es bastante espectacular. No sé si me vais a poder ver. A ver si puedo salir un poco para que me veáis un poco. La petaca que me la he llevado. Desde ahí, desde ahí. Desde ahí. A ver, un segundo. Ya me la he llevado la petaca. Que a ver si me podéis ver los zapatos que llevo. Bueno, veis que voy muy plateada, ¿no? Y muy, vuelvo muy a los años 90. Muy discotequera, con mucho brillo. Pues porque este año la propuesta que han hecho, a pesar de que es una mujer que tiene que estar muy independiente y muy en su mundo. Yo he traído algunas fotos, a ver si podéis verlas. Estas son propuestas, bueno, son muchas propuestas de muchos diseñadores que se han puesto de acuerdo en, pues por ejemplo, en las tonalidades. No solo en las tonalidades, sino también en los cortes. Es un poco, bueno, a mí me encanta, la verdad que hay que ser atrevida para este look, hay que ser muy atrevida. ¿Me voy a ver las cosas otra vez? Sí, 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 sí. Bueno, se repite muchísimo el color eléctrico, también colores nude, para que se adapte a cada una. A ver, claro, ya sabes, tu capito de charla, es verdad. Pues sí, pues mira, el próximo día tú te pones algo... De plata, de la bonita más dorada. ¿Dorada también así? Pues dorada, sí, sí, sí. Bueno, se ha repetido muchísimo. Ah, bueno, este es el premio que ha ganado el diseñador de Juan Dullos. Por mejor presentación, ¿no? Este año. Y la verdad que su propuesta es muy interesante. Él se mantiene en su línea, él es muy fiel en su propia línea, que es una línea que no se nos... No podemos ver las imágenes. Tiene unos diseños de gafas muy bonitas. Una de las gafas que tengo yo es de Juan Dullos. Pues sí, Juan Dullos es que tiene una línea muy personalizada. Y el ser una línea, él es muy fiel a su línea. Entonces, él tampoco innova mucho, si es verdad que él se adapta, pero tampoco innova mucho. ¿Podéis pasar un poco más las imágenes? Son... He puesto varios diseñadores, bueno, los que más han destacado, los que más me han motivado, sobre todo para la propuesta, para que podáis verlo. Y... Uy, este qué bonito. Sí, son líneas sensuales, son líneas muy sensuales, se adaptan muchísimo al cuerpo de una mujer, destaca mucho la silueta, veis bastante transparencia, muchas cosas femeninas, la verdad, lencería también se ha incluido mucho, veis el plateado que estáis viendo. Y otra vez lo corto. Línea esporte elegante, que también se ha expuesto mucho. Lo que a mí realmente me ha gustado mucho es que todos, a pesar de que se han mantenido, pues eso, en mucho terciopelo, en colores eléctricos, en tejidos adaptados con toques sintéticos del reciclaje, que ahora está muy de moda, chubasqueros, la línea de chubasqueros, mucho látex, o sea, látex muy femenino, muy elegante. Y, pues eso, a mí me recuerda muchísimo a los años 90, años discotequeros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Años muy discotequeros, años... Bueno, esto es una propuesta del diseñador... Jorge Vázquez, que siempre... Jorge Vázquez, mira, este año ha vuelto. Él sí que antes se presentaba muchísimo en los desfiles, pero ha vuelto. Y su línea es mucha seda, mucho tul, mucho bordado barroco. Y él ha empezado la línea en el desfile, pues con mucha selva, mucha amazona, ¿no? Y la verdad que ha sido muy interesante. Son tejidos caprichosos, son tejidos exquisitos. Y son muy vaporosos. Son vaporosos, son muchos tejidos vaporosos, sí, muy elegantes, ¿no? Así que también se ha visto muchísimo florido, muchos flores, mucha calidez y muchos volantes, todos los cortes muy altos. La verdad que, bueno, a mí me ha encantado yo que soy muy... También veo que siguen las plataformas y los playeros. Las plataformas, sí, las plataformas se mantienen. Aunque, insisto, ya que habéis visto, yo que he traído hoy la cámara, ¿no? Se avasa todos un poco al nuevo estilo de la mujer actual, que está muy sometida en el mundo online, en el mundo virtual, que ella tiene un estilo propio e independiente. Así que eso es lo bueno de las que sois de reciclaje, las que soléis tirar de los armarios, o incluso las que son más nostálgicas y tienen el armario, las cosas de las abuelas guardadas. Esto tiene un toque chique impresionante. Así que... Mira, esto es muy bonito. Unos vuelos, pues, son muy caprichosos, muy elegantes, son muy seductores. Muchísima satisfacción, mucho atrevimiento también. Es que eso yo luego, por la calle, este sí, le puedes ver, este es precioso, pero lo anterior es que... Es muy atrevido, sí. Claro, son... Pero no los ves, no los ves. Por la calle, por lo menos, no los ves. Sí, 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 por supuesto que los puedes ver. Pues en cualquier boda, son tejidos y son cortes... Eso es muy bonito también. Que son momentos eventuales, como una boda y un espectáculo más... Una cena. Eso es, una cena más sofisticada. O sea, que al final son cosas que sí que podemos adaptar cada uno a nuestro estilo y tenemos una variedad, un abanico tremendo para poder seleccionar y elegir lo que mejor nos adapta. Lo que mejor nos venga, sí. Lo que mejor nos venga. Y bueno, y ante todo a nuestro bolsillo también, que esto es algo muy importante a tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, pues la semana que viene seguiremos pendientes de la moda y de todos los eventos que se celebran. Cristina, y la semana pasada, Sofía nos comentó una actuación que habían tenido en EGAS, pero no pudimos ver las imágenes. Bueno, solo he traído dos imágenes del Backspace porque fue todo muy rápido. Bailamos en las fiestas de eras en San Miguel, que lo organizaba la comisión y claro, algunas de mis alumnas están en la comisión, como tengo tantas alumnas. Entonces, en el intermedio de la orquesta del jueves, bailamos con la escuela de danza, Guadonga Viadero, y bailamos con las alumnas de Oriental, de Sexy Dance y todo eso. Bueno, nos adelantamos porque quería yo dar paso a ellas, a contarlo yo, pero estas son mis clases que doy en el estudio de Lili, que ahora lo van a contar ellas, todo. Pero bueno, yo he querido poner a mis nuevas alumnas de Sexy Dance para que tengan igualdad con las viejas, que luego parece que siempre saco a las mismas. Entonces, nada, pues ahora es una clase que doy allí, esta vez en tacones, ha sido este fin de semana, por eso lo mandé, el sábado. Y la continúo el sábado que viene, por si alguien se anima. ¿Caro? Por si quieres venir. Igual sí puedo. Bueno, no me naces, ¿eh? Si vienes, vienes. Luego siempre dicen, no, no puedo porque voy a no sé dónde a comer. Siempre vas a comer. ¿A qué hora es? A las 11 de la mañana. Ah, eso no tengo que ir a comer. ¿Que se van a marchar a bailar con tacones? A las 11 de la mañana, es muy buena hora. Y con tacones, ¿eh? Con tacones. Bueno, pero tacones lleva ella. Sí. Entonces es una clase que complementa las clases de Paul, de Liliana, pero vamos, que lo quiero que lo cuente ella, a ver si podemos ver esas imágenes. Eso es. Ahí estoy con mis alumnas y con las alumnas de COVA, que bailamos a las 11 y media de la noche del jueves. Algunas tenían clase al día siguiente, pero ya aguantaron como campeonas y luego hicimos una exhibición de Zumba en la que se acabó sumando todo el público. Tengo que decir que he estado todos los años en las fiestas de eras, algunos bailando y otros solo de fiesta. Estaban muy bien organizadas, tanto el jueves como el viernes con el concierto de Nando Agüero y el sábado con una macro discoteca a la que acudió muchísima gente. Se nota que lo organiza una gente joven que tiene muchas ganas de hacer cosas, sí, gente de 20, de 21. Bueno, sí, a ver, siempre las fiestas siempre se organizan con ganas, pero sí es verdad que cuando la gente es muy joven se nota porque traen muchas fiestas, muchas actividades, también tuvieron... Mucha energía. Eso es. Y nada, tampoco quiero adelantar más de... Yo sí voy, no sé si bailaré y no sé si ellas bailarán, pero reírse, se van a reír muchísimo. Ahí, si vas, por favor, el martes queremos imágenes. Bueno, ahora te van a invitar, hombre, en directo para que no tengas... Vale. No tengas camaradería. Eso es. La excusa de decir que no has podido, o sea que acabas de decir... Sí, sí, sí. Te acabas de comprometer. Está todo grabado, ¿eh? Se queda todo grabado. Bueno, nos vamos a ir a unos minutos de pausa. Muchísimas gracias a las tres. Sofía ha adelantado algo de lo que nos espera en tan solo unos minutos. Un consejo y estamos de vuelta. Seguimos en Cantabria por la mañana en esta sección de cada martes con estilo propio a la que se ha incorporado ya José Luis Callejo. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Cristina. Hemos tenido a las tres mujeres del grupo antes con nosotros y han dado paso a nuestras próximas invitadas también. Efectivamente, y como para incorporarme con esas tres mujeres, Charo no la tuvimos la semana pasada en la presentación de la temporada con todos los colaboradores. Hoy Olga no nos puede acompañar y Miguel tampoco, pero estarán la semana próxima, pero tenemos mensajes de ellos. Y claro, Sofía y Cristina, pues imagínate. Ya dijimos que volvían con fuerza, volvían con garra y sobre todo volvían con energías renovadas y lo más importante, además, con la labor bien hecha. Tan bien hecha, que es el caso, de que Sofía entra en el bloque anterior, pero ahora nos trae unas recomendaciones fantásticas. Ya es la segunda vez que tenemos con nosotros a Liliana hablamos la semana pasada también de pole sport, de pole dance, hablamos de esa técnica fabulosa, revolucionaria que ella ha puesto aquí en Cantabria de manera, bueno, pues pionera y también contamos hoy también con otra pionera, una persona además, bueno, pues eso, muy querida por nosotros, vinculada también con el mundo del arte, de la fotografía, el mundo de la creación, porque estuvo recientemente, estuvo antes del verano, estuvo su hermano Nacho presentándonos, bueno, pues toda la actividad que estaba llevando en el ámbito de la fotografía, la fotografía de boda, de ceremonia, eventos y demás, y ahora la tenemos con nosotros, así que vamos a recibirla, ¿no, Cristina? Porque con mucho movimiento, efectivamente, dinamismo y con actividades próximas que, de las que veremos aquí, esa crónica, así que Lili, cuéntanos, Liliena García. Sí, bueno, pues yo les quería contar que el, bueno, Pols por Estudio ya llevamos tres meses en operación, tenemos ya una matrícula de alumnas mayor que están muy contentas y, bueno, también demás instructoras, como ahora se incorporó Sofía, que ya les contó con una clase de sex y dance y de heels, de tacones, y, bueno, dentro de estas actividades también está ahora Eli, Elisa del Río, que, bueno, es una excelente profesora de aéreos y de eutonía y ahora, bueno, se acaba recientemente tomando una certificación hace un año de aeroyoga. Es la única, discúlpame, aquí en Cantabria certificada, homologada de alguna manera, reconocida. Al igual que el Polesporo, no vamos a polemizar, pero sí es cierto. Y lo que es, lo es. Es decir, que, bueno, pues cuando alguien tiene una idea novedosa, es pionero y lleva a cabo un proyecto de emprendimiento, como ha sido el caso de Liliana, pues hay que reconocerlo. Así también Elisa, Elisa del Río, que ya es larga la trayectoria de Elisa porque la conocemos y la seguimos. En diferentes lugares ella lo va a contar mejor que nadie porque además se expresa muy, muy bien, efectivamente. Elsa ya la conoce, como su hermana también, Carla, efectivamente, porque ella, tanto en el Café de las Artes como en otros lugares, siempre ha sido muy pionera en esto de la exploración de los mundos aéreos, de la suspensión y del polio, de estar levitando y disfrutando, ¿verdad, Elisa? Así es, cierto. La idea es que nos cuentes un poquito de qué es la Aero-Yoga, de qué van las clases. Iniciamos las clases ya en octubre, de hecho, inician hoy formalmente y, bueno, pues queremos que Elisa nos comparta de qué va la Aero-Yoga. Y tenemos imágenes también, hay palabras que son siempre muy elocuentes. Bueno, pues comienzo a explicaros. Sí, como dice Liliana, hace un año me fui a conocer a Rafael Martínez, que es el creador de la Aero-Yoga y que ha desarrollado esta técnica durante esta última década. Y el Aero-Yoga viene del concepto al fitness que desarrolló Rafael Martínez y combina tres técnicas diferentes, ¿sí? Aero-Yoga, aero-pilates y aero-fitness. Entonces, lo que, digamos, la base del Aero-Yoga es un columpio y en este soporte que nos propone el columpio podemos abordar, digamos, el ejercicio físico ya sea desde el yoga, desde el pilates o desde el fitness, ¿sí? Lo que hace esta técnica es acercarnos a una de estas tres disciplinas pero con la ventaja de que a través del columpio podemos usar la fuerza de la gravedad en nuestro beneficio. Es decir, lo que en el suelo resulta más rígido o más pesado, ¿sí? Nuestro cuerpo resulta a veces más rígido o más pesado en el columpio resulta más liviano, más flexible, ¿sí? Y a través del trabajo en el columpio vamos a estilizar el cuerpo, vamos a elastizarlo, flexibilizarlo, vamos a ganar potencia muscular, por lo tanto, vamos a conseguir redefinir nuestro cuerpo, estilizarlo y con todos los beneficios que tiene esta técnica que son tres veces, es tres veces más beneficiosa y con menos esfuerzo, ¿sí? y tres veces menos costosa que lo que sería el yoga, el pilates o el fitness en el suelo. Digamos que... ¿Optimizamos tiempos? ¿Optimizamos tiempos? Sí, ganamos tiempo. Y estamos viendo... Sí, estamos viendo que efectivamente... Ese es Sofía, estamos viendo que efectivamente aquí muy cerquita en la calle Perines que es donde está ubicada la escuela, el centro, el espacio de Liliana de Paul Sport en body training. Por estudio en body training. De hecho, por ahí hay una foto del espacio con los columpios que está hablando de Nacho del Río que va a aclarar. Todo muy aéreo. Todo es aéreo, o sea, todo es aéreo, todo es novedoso y algo que me encantó de las clases de Elisa por la que le dije que por favor colaborara con nosotros es que tiene una parte muy bonita de trabajo mente-cuerpo. O sea, al final de las clases ella trabaja una meditación y una relajación en la que aparte de que vas a entrenarte digamos físicamente vas a salir literal levitando porque te pone una piedrita caliente. Cuéntale un poquito tú para que vean de qué va. Sí, en la técnica de Aero Yoga nos obligan literalmente porque incluye este trabajo la técnica, este aprendizaje que he recibido me obliga al final de cada clase los alumnos se quedan o suspendidos dentro del columpio es decir que el columpio te da el espacio para ti mismo que es algo muy bueno que cuando tú estás en tu columpio ya estás en tu espacio delimitado, contenido y al final de la clase lo que haces es envolverte en el columpio quedarte suspendido en el aire sí, yo siempre les digo a mis alumnos sentir el aire que toca el columpio y como esto hace que nunca ceda el movimiento entonces siempre estás sintiendo un pequeño balanceo y lo que hago yo es incluir aromaterapia y litoterapia esto quiere decir que cojo una piedra que previamente he calentado en un horno ¿sí? Una forma específica volcánica seguramente será ¿no? sí, se pueden usar varios minerales tengo piedras y minerales de la playa de Liencres de algún río tengo fósiles con millones de años de antigüedad de diferentes playas del mundo sí que he conseguido y también hay piedras volcánicas con diferentes tipos de minerales que se meten en el horno a 50 grados media hora antes y entonces cuando termina la clase cojo la piedrita y según el objetivo que queramos conseguir ponemos piedras calientes o piedras frías impregnadas en un poquito de aroma ¿sí? de aceites esenciales siempre ecológicos y entonces se le coloca al alumno y realmente uno de los beneficios que hemos puesto es el encuentro ¿no? con uno mismo y con la paz interior porque consigues salir en un estado diferente del columpio pues eso se trata ¿no? Liliana se trata de eso de conseguir experiencias únicas y sobre todo también de que bueno pues de experimentar ¿no? una serie de sensaciones que si además bueno por lo que estamos consiguiendo es que nuestro cuerpo ejercitarlo que mejore bueno pues es el dano de adoro estrés que a todos nos afecta y nos acompaña si podemos conseguir que todo ello en un conjunto ¿no? en un paquete podamos llevárnoslo pues vamos a Polsport claro vamos a Polsport Studio y además eso es lo bonito que entres de una forma y salgas ya sea transformado o sea si llegaste estresado ya sea que en el Pol te divertiste y sales relajado si llegaste muy cansado llegas a la yoga y aparte de entrenar sales también renovado renovado y en solo tres meses Lili tienes alumnas muy avantajadas que ya incluso van a concursos ¿no? si, si, si hace recién el fin semana pasado regresamos del Arnold del International Pole Championship en Barcelona donde Marta Collado una alumna muy hermosa quedó su primer competencia eran 40 alumnas y quedó en el número 16 que bueno entonces es muy bueno o sea porque estamos iniciando una comunidad de Pol aquí en Cantabria para que crezcamos para que vayamos más allá ¿no? tenemos planes de seguir compitiendo cada vez hay chicas más motivadas y bueno los avances de las alumnas son evidentes ahorita estábamos viendo una foto de Sofía que vean que no solo es excelente bailarina sino es un excelente poler y logran cosas súper bonitas y eso las motiva entonces tenemos también el trabajo para las personas que son más arriesgadas que se quieren voltear de cabeza y también para las que quieren seguir entrenando en el aire que sepas que yo ya la semana pasada cuando arrancamos temporada recomendé tanto a Cristina como a Olga que estaba con nosotros a Cristina Compite a todas ellas y hay reticencias pero yo te aseguro que no va a terminar 2016 sin que vayamos y hagamos una visita va a tener que ser sorpresa ¿verdad Sofía? hay que organizarlo y Charo se va a subir estoy convencido a esa barra nos va a hacer unas piruetas fantásticas porque Charo ella es muy ella es muy emprendedora y sobre todo bueno pues ella muy curiosa mira Charo ya no escuchaste pero dijo que el sábado va a ir a clase a clases de chicas de momento va a bailar en tacones en tacones ya veremos si sube la barra ahí le presento la barra le presentamos el columpio y mandamos fotos para todos con se Charo pues antes de despedir Lili formas de contacto para conocer todas las clases horarios y demás bueno estamos en Facebook como Pulse for Studio Body Training en Instagram Pulse for Studio 82 estamos haciendo nuestro site nuestra página y pueden contactarme también en el 674-188-747 o si también quieren información sobre las clases específicamente de Aero Yoga con Lili si tenemos la página en Facebook de Aero Yoga Santander o podéis contactar a través del teléfono bueno no voy a decir el teléfono nadie se va a acordar bueno pero es más importante ¿dónde estáis situadas? estamos ubicados en la calle Perines número 16 interior en el callejón abajo del bar Agua de Valencia en Santander un lugar muy céntrico muy fácil entonces tenemos clases muestras para que vayan a probar para que vayan a descubrir que la gente conozca que no es que hace mundo aéreo y que el no puedo no existe querer es poder si quieren ahí está efectivamente Lili nos iba a decir algo si querer es poder y el Aero Yoga está adaptado para todas las edades que lo sepáis que nadie piense que no puede subir al columpio porque tenemos sexos por supuesto también animales con el perrito también podemos venir no tenemos nivel 0 y 1 que se trabaja acostado en el suelo y que usamos el columpio en las piernas claro para hacerlo nivel 1 sentado exacto es progresivo y nivel 2 que es ya suspendido en el aire y los columpios Aero Yoga son naranjas y blancos y es importante que la gente que las profesores que os den clase de Aero Yoga sea gente certificada que tenga una formación para poder hacer esta transición que hay unos códigos también en colores en todo es importante hacer las certificaciones porque la gente pues se forma se prepara estudia y entonces bueno pues obviamente ahí está el resultado claro la idea es que sepan que ponen su cuerpo en manos de profesionales y eso lo van a encontrar en POSPUS en POSPUS y sobre todo vamos a saludar efectivamente a esas seguidoras que tenéis a seguidoras unas en plató otras en casa vamos a mandarles pues eso un saludo muy afectuoso muy cariñoso a nuestra amiga Lali y ahí también está siguiendo desde bien cerquita que está siguiendo quien mamá mi madre que vino a visitarme de México y estoy muy contenta que está por aquí acompañándonos bueno pues muchas gracias a las dos muchísima suerte como dice José Luis seguimos la pista y me queda un minuto José Luis para hacer un repaso rápido a varias noticias vamos corriendo la primera de ellas no han podido estar hoy con nosotros les mandamos un saludo desde aquí les deseamos muchísima suerte para la inauguración del próximo domingo día 9 así es para la cual un nuevo concepto esto está en Bezana lo que era el antiguo asador argentino efectivamente entonces a partir del domingo día 9 a las 7 de la tarde vendrán a contarnos entre los imágenes porque Charo hará como siempre la crónica de todo y contaremos con ellos continuamos inauguración de una nueva clínica el pasado viernes día 30 se inauguró en la calle Castelar 43 una nueva clínica de nuestra amiga la odontóloga Inés Iglesias Cartier ahí estuvimos acompañándola durante ese largo fin de semana tenemos imágenes en las que efectivamente recibió a numerosos amigos clientes, familiares compañeros, colegas bueno pues una clínica un centro fantástico ahí estamos viendo diferentes imágenes ahí estamos viendo por ejemplo a Oscar un buen amigo de ella perdón ahí estamos viendo con su mamá con Marce con Marce y sus hermanas Nuria también Emma ahí estamos viendo en un grupo también de gente Charo no estaba porque estaba volando sobrevolando o buceando no sé qué estaba haciendo bueno quisimos todos acompañar a Inés Iglesias Cartier en esta nueva singladura en esta nueva etapa de su carrera como odontóloga ya se forma en la Universidad Europea de Madrid con varios másteres ha trabajado en diferentes lugares estoy convencido tendrá un grandísimo éxito está además con un tema muy muy interesante una promoción todos estos meses de octubre, noviembre, diciembre con unos descuentos fantásticos hay que ir a conocerlo porque es importante que la gente sea emprendedora la gente sea emprendedora y que la gente lleve a cabo proyectos como ha hecho Liliana en su caso que la gente cree por su trabajo que la gente cree futuro bueno Miguel que hoy no nos ha podido acompañar ha estado inmerso en un taller dentro del hospital Marqués de Valdecilla dedicado a aquellas personas que sufren cáncer que necesitan usar peluca y ha estado ayudándoles para que sepan cómo cuidarlas cómo utilizarlas efectivamente Cristina Miguel Rincón junto con su hermana también con Isabel Rincón ambos del grupo Difusión Peluquería Estética Miguel no ha podido estar como bien adelantamos la semana que viene si nos acompañará entonces bueno pues llegó a cabo un taller muy muy interesante didáctico y sobre todo bueno de experiencias en el que bueno pues también junto con Merce una de las de las profesionales de su equipo del grupo de difusión Peluquería Estética llevaron a cabo en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer llevaron a cabo este taller en el que trataron diferentes temas relacionados con el mantenimiento de las pelucas tanto pelucas sintéticas como naturales es decir bueno pues algo muy muy importante porque los pacientes son oncológicos fundamentalmente mujeres pero también hombres bueno pues demandan ese tipo de consejos de asesoramientos profesionales ¿no? porque bueno pues tienen que ver tienen que recurrir al uso de una peluca que por cierto la Asociación Española Contra el Cáncer pues tiene un servicio para quien no bueno pues no pueda adquirirla no pueda comprarla y pues esa es la labor está muy cerquita aquí en Magallanes o sea que recordar esa labor es decir que Miguel promoviendo siempre actividades muchos desfiles muchas actividades bueno pues recaudatorias y sobre todo para sensibilizar y divulgar la labor pero también haciendo esto a pie de bueno pues en la base y con los pacientes oncológicos bueno pues tendremos a Miguel la próxima semana para que nos cuente de primera mano como ha sido la experiencia de ese taller y nos vamos a despedir con una imagen y es que este programa y esta sección tienen su huequito en la guía GO en este mes de octubre la pasada semana pudimos ver compilar la portada José Luis así es y esta semana vamos a ver la imagen de Cantabria por la mañana en la guía GO el arranque de la el inicio de la temporada la séptima temporada de Cantabria por la mañana y bueno pues el espacio dedicado a las tendencias a la actualidad al arte a la moda a la luz y entretenimiento la música que nos trae Elsa efectivamente ahí están las imágenes de la semana pasada Charo estaba buceando volando navegando no sabemos dónde pero está mencionada junto con Cristina Cumpite Sofía Palencia por supuesto Elsa González que ya hemos dicho Olga Herrero Miguel Rincón y también Pilar Sánchez la directora de la vida Pilar Sánchez por supuesto porque son bueno pues el equipo de colaboradores de con estilo propio así que le agradecemos a Pilar que nos ha dejado ese huequecito para bueno pues arrancar la temporada y huequecito también para las tendencias que llevamos cada día yo en mi caso cada semana tú nos ha visto todo el mundo en las redes sociales y todo el mundo y todo el mundo que nos quiere y que además y Harper Anney y todo el mundo que además nos quiere y que tiene pues además como diría Liliana buena vibra nos dice que estamos fantásticos porque lo somos bueno pues el martes que viene nuevas propuestas nuevos invitados José Luis aquí te espero muchísimas gracias gracias chicas y a ustedes gracias también por acompañarnos una jornada más mañana nos vemos a partir de las 12 y media disfruten de la tarde del martes